¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Esta vez vamos a trabajar en nuestro cuaderno de cuadros un tema nuevo, ¿de acuerdo? Hoy no vamos a hacer planas, sino que vamos a trabajar un tema nuevo. Y ahora te lo voy a poner en la pantalla, que es nuestro tema. Bien, el uso de las mayúsculas. Recordemos que cuando vemos el abecedaño, tenemos la letra minúscula y tenemos la mayúscula. Como lo podemos ver de otra forma, la hermana mayor y la hermana menor, ¿de acuerdo? Bien, pero las mayúsculas tienen un lugar donde deben ir, ¿de acuerdo? Tienen reglas donde debemos escribir mayúsculas. Luego siempre va a ser en minúscula. Entonces, ahorita vamos a ver en qué casos son los que hay que escribir mayúscula y en qué casos minúscula, ¿de acuerdo? Muy bien, acá tenemos tres reglas donde vamos a usar mayúsculas. La primera dice, cuando iniciamos a escribir en una oración. Durante todo este año, ¿verdad? Nosotros hemos estado trabajando planas, hemos trabajado oraciones. En nuestro libro Victoria hemos podido ver oraciones y han visto que la primera letra siempre es mayúscula. ¿Se han dado cuenta de eso? Sí, ¿verdad? Siempre la primera letra empieza con una mayúscula. ¿Y con qué terminamos una oración? Cominando. El punto, muy bien. Siempre tenemos que colocar un punto al final. Y vean eso, cuando estamos haciendo un párrafo o estamos copiando más de una oración, dice la segunda regla que tenemos que colocar mayúscula después de un punto. Más adelante vamos a ver unos ejemplos de esto, ¿de acuerdo? Pero siempre después de un punto debemos iniciar la oración con mayúscula. Y por último, la tercera regla de acá nos dice que tenemos que escribir mayúscula al escribir los nombres propios. El nombre de cada uno de ustedes va con letra mayúscula, siempre. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando escribimos el nombre de nuestros papis, el nombre de un amiguito, siempre tenemos que utilizar la letra mayúscula. ¿De acuerdo? Tenemos que escribir con mayúscula. También vamos a escribir el nombre de países utilizando la letra mayúscula. Solo es la primera letra. Luego el resto ya lo podemos escribir en minúscula. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora vamos a ir al cuaderno de cuadros, todos. Vamos todos con nuestro cuaderno de cuadros. Y acá. Nuestro cuaderno de cuadros. Ustedes ya no, porque ya lo escribían, ¿de acuerdo? Y el título que vamos a escribir es uso de la mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar a escribir. Yo lo voy a escribir con marcador para que se vea mejor en la pantalla. Uso. ¿De acuerdo? Luis, ¿qué tenemos que hacer? De esta forma. Es un título. Entonces lo escribimos de esta manera en la parte de arriba de nuestro cuaderno. Si no les cabe, porque a mí siempre ponen una sola línea, pero a veces no cabe, lo pueden continuar en la de abajo, ¿sí? La mayúscula. Y voy a poner otra vez. ¿Dónde están los dedos? Sí, mi amor, ahora que te lo coloco, ¿sí? Luis, puedo poner su libro. Y en la parte de arriba dice ejemplos. En el primer cuadrito, el que tengo de color anaranjado, dice, iniciamos a escribir en una oración. Quiere decir que cuando iniciamos a escribir en una oración, debemos usar letra mayúscula, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que vamos a escribir en nuestro cuaderno, ¿sí? Vamos a escribir, cuando iniciamos a escribir una oración, y escribe, número uno, el perro es mí. Número dos, me gusta comer helado, ¿de acuerdo? Bien, vamos copiando eso, solo el primer cuadrito, el cuadrito anaranjado, lo copian en su cuadrito. Hay que escribir todas las, hay que escribir todas las preguntas. También, en el cuaderno, vamos a escribir lo que está en el cuaderno, entonces lo vamos a empezar a escribir. Iniciamos, todos lo escriban, iniciamos. Iniciamos. Lo escriben así, ¿de acuerdo? Entonces, lo voy a dejar acá escribiéndolo, solo lo del cuaderno, ¿de acuerdo? Si tienen dudas, me hablan. Sigan copiando, ¿sí? Sigan copiando, no hay problema, todavía no voy a pedir que copiar las siguientes, ¿sí? Todavía les voy a explicar acá. Entonces, esta regla dice que cuando iniciamos una oración, escribe el mayúsculo. Entonces, si se dan cuenta, en la oración número uno. A ver, ¿qué dice la oración número uno? Muy bien, el perro es mío. Y entonces, la oración inicia con mayúscula, ¿verdad? ¿Quién es la E? Mayúscula. Y es importante que termine en el punto, ¿sí? Bien, en el segundo ejemplo, donde está el número dos. Vamos a ver. Me gusta comer helado. Entonces, vemos que igual, inicia la primera letra. La M está en mayúscula, el resto ya está en minúscula. Vean, tiene la M, mayúscula, y el resto está en minúscula. ¿De acuerdo? Solo cuando empezamos a escribir la oración, es que colocamos la mayúscula. Ahora van a tener una tarea. El día de hoy solo vamos a trabajar este, ¿de acuerdo? Nosotros dos cuadros los vamos a trabajar el día de mañana. Entonces, ahorita después de haber copiado esto, van a escribir ustedes dos oraciones. Y recuerden que tienen que iniciar con letra mayúscula. ¿De acuerdo? Esa va a ser la tarea. Pues, estas son las oraciones que ustedes quieran. Me gustaría que tenemos que escribir dos oraciones con letra mayúscula, pero, 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 con... Pueden pedir ayuda para escribir esas oraciones, ¿de acuerdo? Pero las tienen que escribir ustedes con sus letras. Solo pueden pedir ayuda con las ideas, o pueden buscar en un libro, o copiar una oración del libro Victoria, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, los veo mañana. Ah, nos miramos en expresión artística, ahí se recuerdan de tener sus materiales, ¿de acuerdo? Adiós, chicos.